Me llamo Lourdes Martínez y soy directora de zona en Randstad, Empleo, en la zona de Levante Sur y somos una empresa que nos dedicamos a dar soluciones, a dar forma al mundo del empleo, a buscar soluciones de recursos humanos, a ayudar a las empresas en la gestión, en la flexibilidad, en la selección de todos sus recursos humanos, en definitiva del talento y de ayudar también a las personas a buscar un empleo. Llevamos colaborando la friolera de ocho años y la verdad es que como experiencia muy satisfactoria y lo que más nos agrada es ver cómo hay gente preparándose para este mundo de los recursos humanos, les podemos aportar toda nuestra experiencia, aportarles cómo se gestiona este recurso en la realidad en la que vivimos y esperamos que cada año les aportemos más conocimiento para que les ayude en su futuro próximo. Nos gusta colaborar con vosotros, con este máster, con los alumnos, porque realmente nos sentimos un referente, un referente para el desarrollo de los profesionales de este sector. Pues la aportación principal, me atrevo a decir, con la confianza que ya tenemos después de estos años, que es la ilusión, la ilusión y el entusiasmo que esperamos que tengan todos estos estudiantes en su práctica profesional diaria, aportamos experiencia, aportamos la visión de la realidad y aportamos el cómo gestionar esos recursos, el tratar con personas, en definitiva.